¡Suscríbete al canal! Muy movidizo, ojo conmigo, ojo conmigo. ¿Cómo andan bien? Tengo la sensación de que va a ser un gran programa en el día de hoy. ¿Quién está escondido? ¿Acá hay alguien? No sabes lo que hay acá, o sea, es un mundo esto, ¿eh? Es un mundo esto, o sea, de verdad, a partir de hoy, me parece que toda persona que venga en este estudio tiene que conocer esto. Uy, es... No, 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 es impresionante lo que hay acá, o sea, ¿eh? Bonitas piernas, ¿eh? Terrible, terrible. ¿Cómo andan bien? Eh, todo tranquilo vos, eh, estoy muy movidizo, prensa, te lo dije, estoy muy movidizo. Bueno, señores, un programa en el día de hoy, viene de invitado el señor Diego Pelos, nada más y nada menos, está Diego, lo vamos a tener, es el insoportable, Diego, ¿no? Es el, 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 lo que más lo, lo hizo conocido, ¿o no? Eh, muchas cosas más, ahora está, mi mujer se llama Mauricio, el otro día, Adriana Charlobel y todo, vamos a charlar un montón con Diego, que aparte hace un programa de comidas. La verdad que la hizo bien, él, creo que está en el canal de la ciudad, va a los restaurantes, come, charla con el dueño del restaurante, y eso es un programa. Laura, vos tendrías que hacer programa con él, Diego, va a los programas, acordate, hoy le vamos a preguntar, va a los restaurantes, come, charla con los dueños del restaurante, y eso es el programa, un gran programa, eh, así que le vamos a, le vamos a estar contando sobre eso. Desayunamos con Dafne hoy, galletitas, está haciendo la niña Dafne, viene Paula Torres a hablar de, eh, conciencia solidaria, vamos a, obviamente, tener nuestra sección solidaria con ella, la comida es gnocchis, soufflé con salsa parisien, me gusta. Eh, viene Andy Flowers también a hablar de viajes, hoy nos vamos a Ushuaia, así que un montón de cosas tenemos, y ustedes del otro lado se pueden comunicar con nosotros, 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. ¿Sabes lo que quiero hoy? Que me cuenten grupos de WhatsApp, ¿ok? Quiero que me cuenten, que ustedes del otro lado me cuenten en qué grupos de WhatsApp están, con quién, ¿no? Si tienen con la familia, si tienen con los amigos, si tienen, ¿cómo a quién le importa? Siempre son divertidos. Si tienen, eh, ponéle acá, ¿hay uno de camarógrafos? Hay un grupo de, en los grupos, yo les digo cosas porque después hay prejuicios, porque es, ponéle, en los grupos de camarógrafos, mucho videoporno. ¡Sí! Es, el camarógrafo, el camarógrafo es porno, o sea, es la cámara, ¿entendés? Siempre está haciendo, es, es así, no es lo mismo que los productores, ponéle. No, 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 ponéle, los camarógrafos que viajan, a mí me tocó viajar mucho, cuando viajás por la Uro siempre es con un camarógrafo al lado, el camarógrafo llega al lugar y lo primero que hace es preguntarle al tachero dónde, dónde puede ir a la noche, o sea, es lo primero que hace, ¿no? Es un camarógrafo libre. Bueno, grupos de camarógrafos, grupos de mamás, grupos de papás, grupos de compañeros de la primaria, hay grupos de hermanos, hay grupos, ¿qué grupos de WhatsApp tenés y cómo se llaman los grupos? Que son muy divertidos los nombres de grupos. Bueno, cualquier historia que tenga que ver con los grupos de WhatsApp la mandás al 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5, nos lo contás, ¿alguna confusión, algo extraño que haya pasado? ¿Qué cantidad de subgrupos hay, viste, que se arma un grupo, se separan tres, se separan cuatro, se separan... Bueno, todo lo que tengan para contar de eso nos lo cuentan a nuestro WhatsApp, 1-1-3-3-0-3-0-5-0-5. Ellas tienen 500 grupos. ¿Hay uno de ustedes tres solas? ¿Sí? ¿Cómo se llama ese? Trilliza, le podríamos... Ah, bueno, vamos, ¿qué sé yo? Bueno, podrían haber pensado un nombre más creativo, distinto. Bueno, ya me van a contar. Vienen a teñir de orado en la mañana son María Emilia, María Laura, María Eugenia, las trillizas de oro. Buen día, no me voy a correr nada. ¡Gourmónim, gourmónim! ¡Gourmónim, gourmónim! ¿Quién viene a hacer esta? ¡Hoy soy cariñoso! ¿Hoy soy cariñoso? ¿Qué quiere que haga? A Eugenia le gusta. ¿Qué quiere que haga? ¡Muy bien! Entonces, la quedo con la pata, ¿sí? ¿Qué quiere que haga? Con la pata, pasa que ya no, mañana voy al traumatoro a ver qué me dice Josecito, qué me dirá Josecito. ¡Oh! Debo decir que te pongas la otra, vos tenés el otro pie para así hacer, así compensás. ¡Pepe, te voy a ver! ¡Hoy me corro para que se vea esa sincronicidad! Está más bajita, está más bajita porque ella mañana va a ver a Pepe. ¡Qué cara de culito! ¡Mañana va a ver a Pepe! Acá, cuando se paran una sola pierna, queda igual. Claro, claro. A ver. ¿Saben qué? Nuestro complejo de toda la vida fue que somos petizas. Exacto. Cada uno tiene una tara. En nuestro top éramos petizas. Pero no son petizas. No, sí, para vos no, pero para nosotros sí. No, para mí sí. Si eran petizas me llegarían menos. Bueno, no importa, pero viste que... Bueno, pero yo te voy a explicar una cosa. El instinto que quiere hacer más alta, pero no sos petiza. Yo estoy sintinto. Vamos a contar con... Claro, acá. Pero igual, no es petiza. Vamos, chiquitinas. Corta, chicos, pero es mi toque. ¿Te acuerdas cuando Julio empezó a mí? Esa es mi toque. A la primera vez... Claro, no se había visto por las revistas. De repente nos vio y dijo... Ahí son los niñanos, qué chiquitos, qué niñanos. Ah, son más chiquitas, claro. Qué pequeñajas son. Pero no de edad. Qué pequeñajas. Bueno, entonces les cuento. ¡Oh, pero no pequeñajas! A todos lados yo me subo en la escalera. Yo voy a todos lados arriba de la escalera. Pero Eugenia, ahora que no puede subirse arriba de la escalera, porque tiene esa bota, recién antes de salir tiene el pelo divino, se lo lavo. Yo me darán cuenta que yo no tuve tiempo de dármelo. Bueno, se lo lavo, todo se paquitó. Y Eugenia, qué linda que estás. Me mira y me dice... Sí, pero estoy petiza. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero bueno, estás linda igual. Chicos, los petizos siempre tenemos tacos para subirnos. Sí. La señora que mide 1,90, 1,85... No puede cortarse la pierna. ¿Qué hace? Ay, es modelo, es modelo. Y cuántas... No, y cuántas... Recordemos que lo bueno si breve, dos veces breve. ¿Y cuántas veces viste una señora alta con un señor chiquito? A mí me pasó estar en un casamiento, en el altar. ¿Qué miedo? Ella diosa con el tocado y el que le llegaba al hombro. ¿No le importó? No le importó. Yo, yo pedí de la vida. ¿Eh? ¿A que sí? Y bueno, acá estamos. Así que bueno, pero le vamos a preguntar una cosa. Perdón, y en general a una petiza, ¿le gusta el alto o se busca un petizo? No, siempre el alto. A mí me gustan todos. Estamos hablando del alto. Estamos hablando de otra petiza. Básicamente la que me devuelve, dijo. Yo tengo un amigo, unos amigos míos, que ella es Graciela Walker y él es el flaco Walker, se llama Guillermo Walker, que Guillermo mide casi... Con razón son amigas tuyas, porque son caminadores como usted. Sí, 1,90 y ella mide como nosotras. Bueno, sin ir más lejos, Choni, que no es una chica muy alta. Tiene su novio, mi futuro yerno, futuro yerno. Pará, capaz que no se casa. Mi futuro, yo dije futuro yerno, el futuro puede ser incierto. Bien. 1,92. Igual, chicos, Ciro es alto. No nos elegimos por la altura. Si vienen altos, vienen altos. Yo creo que acá fue al contrario. Mirá, te voy a contradecir, porque fue él así que dijo, quiero eso. Ah, bueno. Eugenio es alto y la urea es bajita. La miró y dijo, uy, a ver. Claro, desde arriba ve todo. Pero evidentemente después, obviamente, no pasa por la altura ni... Bueno, hoy arreglamos con Pimpe Ponor toda música nacional. Ah, muy bien. Sí, señor. Me gustó. Música nacional, la rockera. Bien. Música nacional también puede ser Alejandro Lerner. Bien. Puede ser... Hoy tiró un zumo en los videos más lindos que hizo son Esteria, todos besándose en el planetario. Qué lindo video. Pero antes de mandar toda esa música... ¿Jerés y varones o varones? Es todo, es todo. Todos besándose. Pero antes yo les quería preguntar, porque las veo muy bonitas hoy, ¿quién las vistió? ¿Quién nos vistió? Hoy nos vistió Vitamina. Tenemos tres camisas muy lindas. ¿Te hace falta Vitamina? La mía es como medio transparentona con alforzas, muy linda. Está llegando la primavera y ya estamos con todas las colecciones de verano, primavera-verano. Así que tengo mi camisa muy, pero muy linda. Mirá, atrás es una monada también. Una monada. Emilia la tiene agarrada delante y es una tela transparente. La tengo agarrada delante. Sí, señor. Es una tela que si vos ves es como un dibujo flores. Muy linda. Como un damask. Sí. Muy linda. Y Laura la tiene parecida a mí. Yo la tengo parecida a Eugenia. Pero date vuelta a ver. Usted la tiene parecida a Eugenia. Muy linda. Yo la tengo atada delante. Gracias Vitamina, tres camisas muy lindas. Atención con la colección de primavera-verano que viene espectacular. Espectacular. Y tenemos Bijou. Bijou de tienda 925. Es Bijou. Tenemos la Bijou. Bueno, yo soy francesa. La Bijou es francesa. Eso es plata. Mirá qué lindos aros. Muy lindos. Son grandes. Los puse grandotes, grandotes hoy. De plata. Lindo. Y vos, Emilia. Yo tengo también aretis de corazón. Pero además tengo una linda cadena. Miren qué linda. De perro. Cadena de perro. Muy linda. Miren qué divina. Amorosa. Y vos, Laura. Yo tengo como sus ahora. Vieron que parecen tres collares y es uno. Ah, mirá. Uno, dos, tres, cuatro. Miren qué lindo. También. Yo, yo, Laura. Mi lindizo. Y los aros. Me hace hacer camarógrafo. Viste, está bueno. Gracias. El que no entiende nada de joyas, igual le gusta. Gracias, tienda 925. A Claudia. A Claudia. Y la semana que viene tenemos cosas de primavera. Vieron que hasta la plata cambia en primavera. Y las joyas cambian. Porque hoy es 21 de agosto. Y dentro de un mes, ¿qué viene? Estamos como en crónica. Un mes no viene la primavera. Ya viene, ya viene. Te digo una cosa. No se va el frío. El frío va subiendo de a poquito. De a poquito va a subir. ¿Cómo te dice? ¿Cómo te dice? Sí, porque ya fruta. Ahí se va el frío. Tú sabes que disfruta. 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 No quiere ver su frío. A ver, un momentito. Un momentito. A ver, ¿por qué no va a hacer calor? Porque va a ir subiendo de a poquito las máximas. Hoy va a ser una máxima casi, casi de 12, 13 horas. Pero mirá qué lindo que está. Oye, el solito. El solito está bueno. Y no, no hay sol. Se va a nublar. Se va a nublar. Porque viene una borrasca que no es de lluvia. No me gusta la palabra borrasca. Bueno, la borrasca generalmente trae agua. Esta no es lo que va a pasar mañana y pasado. Como hace tanto frío, va a haber mucha nubosidad. Sí, a mí me pica borrasca. A mí me pica borrasca. Acá no. Sí, acá. Acá no. Vos, 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 vos. Vos, 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 vos. Bueno, a ese que me es pinto. No, no, no. A ese no. A ese no. A ese no. ¿Que lo piden así no? No, no, no. Una cosa. ¿Vieron que en general tenés un amigo embarazado o algo? Empezás a ver embarazado por todos lados. ¿Viste que pasa eso? Señor, te pasa. Veo gente con botas por todos lados. Digo, de las de Eugenia, ¿no? No, pobre coca. Sí, sí, sí. Bueno. Y ayer tuve casi una muy cerca pegó en el palo. Un traspiego. Sí. Ay, Dios mío. Me parece que no pasó nada. No, no era yo, ¿no? No, no, no. Bueno, entonces. Aguante el vídeo. Vos estás en tu salsa. Bueno, seguimos con esto. Y ya que estamos muy argentinas, le decimos. Sin dudas, mi Dios. Entonces le decimos que la temperatura no va a subir mucho. Va a seguir haciendo frío. Las mínimas también van a ser bajas. Y va a ir subiendo de a poquito. Como ustedes. Claro, bajitas. Va a ir de a poquito subiendo la temperatura. Está sumido. Con respecto al fin de semana. Tengo un trauma con mi pequeñez. Estoy hablando. Lo que no tengo debajo, lo tengo de ancho. Así nomás te lo digo. ¿Cómo era Coco? Acá alguien dice, son heliputenses, pero son muy lindas. No, no. No, tampoco. Estoy exagerado. Tampoco, ¿eh? Pulinía de las trillizas, no, ¿eh? Bueno. Nada, chicos. Va a ser frío. Nosotros sí podemos joder, vos no. Va a ser frío, chicos. Y bueno, el fin de semana va a subir un poquito más la temperatura. ¿A llover? No me da tanta lluvia. Me da como un grado. No me da tanta lluvia. No, no, me da lluvia a la mañana en algún lugar. Está teniendo buen humor esto. Y que cuando a mí me da mucha lluvia es porque me da lluvia todo el día. Acá cuando me dan a la mañana es que... Unas gotillas. Unas gotillas. Pero bueno, va a seguir el frío. Va a subir la temperatura el fin de semana. Y la atención que la semana que viene va a haber días de 22 grados. Mirá. Así que aprovechen porque yo creo que esta semana es la última semana de mucho frío. Acá lo que tiene... ¿Nuestro microfita se está comiendo una pizza a esta hora de la mañana o no? ¿Pizza? ¿No? Pero qué ordinario que no conviva. No. Tiene que combinar. Una porción de pizza. Negro, estás comiendo pizza. Qué grande, Leo, de la noche. Fría, ¿viste? Esos ruedos de la alguirucho. Momentito. Es la cosa más rica, ¿eh? Momentito. Mi mamá... Uh, la cara de Mica. Hoy es un día muy especial, ¿eh? No, no, no. ¿Qué pasó, Mica, anoche? Está con sueño. Nos salió anoche. Con sueño, pero contenta. Vamos, Mica, todavía. De los eugenios, cómo le brillan. Muy bien. Bueno, yo te cuento que la pizza fría, mi mamá, que ama la pizza como yo, me la puedo comer. A la mañana fría, tibia, con café, con leche, con cerveza, con lo que sea. Pero es verdad que es pizza. Sí. Sí, corto. Sí, nos sentamos. ¿Hay alguna efeméride hoy? No, porque Nilda se copó con los grupos en lugar de las efemérides. ¿Toman asiento? ¿Nilda nos dijo que faltaban 20 días para la pregunta? Levantame un poquito eso porque... ¿Quién está? Gracias por la música nacional, Pepe. Gracias, Pepito. Gracias por Miguel Abuelo. Miguel Abuelo es el proceso nacional menos valorado que hay. O sea, todo el mundo habla de Charly, de Spinetta, todo el mundo habla de Fito. Muy poco se habla de Miguel Abuelo. Miguel Abuelo fue un grande, pero de verdad. Sí, señor. Y aviso que fue... Adelantado. Que fue la idea de Pepe poner, ¿eh? No fuimos nosotros. ¿Sabes, Pepe? Dijo, hoy ponemos rock nacional. Es muy padovani. Miguel Abuelo me lo hizo conocer mi hijo. No, no, no. Mi hijo con 12 años. Mamá dijo en un viaje a Tafí del Valle, que eran 12 horas de auto. Mirá, mamá, mirá. ¡Estás viva! ¡Vamos! No, no, terrible. Y aparte, nada, el mix ya de la Argentina quedaba corto, decían, ¿no? Sí, no. ¿Saben quién viene? Iván Carino. ¿Saben quién es Iván Carino? Es un campeón panamericano. De remo, remero. Mirá. Dos medallas de oro. Dos medallas doradas. Va a venir acá porque es payamédico, esclavo. Y la rema, la rema también, sí. Divino. Yo lo conocí en la tele como un montón de personas. ¿Ajito es? No, mide como 3 metros, más o menos. Pero bueno, no importa. ¿Vos lo conociste? Yo lo conocí, me pareció divino. Estuvo en el... ¿Está de cuaderno? ¿Está en el cuaderno? No yet. No, porque no lo vio personalmente. No yet. Hoy se agrega, hoy se agrega el cuaderno. No, no, hay que preguntar en qué estado estás, si estás soltero. Pero un divino iba a venir acá y trae un... Un remo. Un entretenimiento, no, un juego. Porque él hace eventos y todo y trae un juego y yo quiero estar en ese juego. Porque yo lo vi en la tele, el juego. Ay, pero qué amor. Te meto dentro de una burbuja. Ahora tiene dos cuadernos. Uno de tapadura colorado, otro de tapadura blanca. El colorado porque son caseritos. El blanco es porque están ahí. Stand by. Yo te lo digo así por las dudas. Bien. Bueno, ¿tienen grupos de WhatsApp o no? Tenemos muchos grupos de WhatsApp. La gente explotó con el tema, eh. Va a haber un montón. Y si no tenemos... Esos días que voy a pedir disculpas todo el tiempo no leer todos. Aquí Nila Filiput me dice, yo tengo grupos de trabajo, de familias, de amigas, de fan de trichistas, de compañeras de colegio, de yoga, de catequistas. No, tantos no, eh. Todos grupos de WhatsApp. Ah. ¡Catequistas! Ahí están. Nila Filiput. Hoy es el día del catequista. Es el día del catequista. Ah, Nila. Le mandamos un beso muy grande. Eso. Porque hoy es el día de Pío. Se conmemora uno de los... ¿En serio? Sí, sí, sí. Porque por eso es catequista hoy. Ahora voy a lucrearlo. Hacía el Connie de Milana me regaló una estampita de Pío. Bueno, me parece que... ¿De San Pío? Para, para, que no, para. Por ahí es Pío o Pablo. No sé, con pera. Para, para. Ahora lo chequeo. Chequeo, chequeo. No hablo con el pera. No lo chequeo. Nila, todas las mañanas nos manda las efemérides. Y Nila me dijo, hoy faltan 21 días para la primavera. Y es el día de la catequista, que ella es catequista también. Además de ser docente, catequista. No sé si es hijo de San Pío, porque San Pío está coraje. Hace dos años tuvo el corazón de San Pío acá. ¿Querés que yo lo chequeo? Sí, chequealo. Así que un saludo a todos los catequistas y a las catequistas que hacen un laburo infernal. Unas divinas y unos divinos. Y bueno, así que hoy sentía de ahí. Yo les pido a Pepe, bajame un poquito el retorno acá del estudio, porque si no, gritamos arriba, ¿no? Gritamos arriba. Yo lo había pedido, sí. ¿No lo había pedido? Sí. Después nos dicen que somos grifonas. Están nerviosas hoy, dicen por acá. Soy la abuela de Felicitas y Almendra, Norma de Colonel Suárez. Hoy es el cumpleaños número 53 de Norma. ¿Me pueden cantar, por favor, 53 años? Por supuesto. Qué juventud radiante. Igual que nosotras. A ver. Tenemos muchos amigos en Colonel Suárez. Miren, chicos, hoy es San Pío X, 21 de agosto. Gracias, Nilda, de mi corazón. ¿Cómo era Norma? Norma, dale. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas Norma. Da 53. Igual que yo. Somos mellizas. Avísame. ¿Por qué? La primera. Avisa si decís Ita. Que los cumplas feliz. Gracias, Norma. Vamos, buen día, Tris. Tengo mil grupos de WhatsApp, pero quería tener uno con ustedes tres. Las quiero, dice Romina, que tiene un beso con su hijito. Le manda un beso a su hijito Lucio. Nosotros tenemos Clan Trillizas, que somos todas las mujeres del clan, como dice bien el nombre. Con mamá. Y mamá. Después tenemos Trillizas, nosotras tres solas. Sí. Después tenemos Sex and the City, nuestras amigas, Grace, Luz, Susi, Mechi y nosotras tres, que somos un... Claudia. Exacto, Grace. Una vez Eugenia metió una Claudia que no... No, porque Grace, el marido es Claudio, entonces puse Claudia. Entonces empezó a decirle Claudia a Grace. Bueno, todo ese grupo... Hoy vamos al teatro, mañana les cuento. Después yo tengo personal, personal Flia, donde incorporo, además del clan, los míos incorporan. Yo tengo Somos un grupo, que es el grupo de Bellavista, con Carmuncha, con todas, con Lila Pieres, con las dos Pieres, todo, yo tengo todo el grupo ahí de Bellavista. Muy bien. Después tengo... Yo soy un salidor serial de grupos. O sea, me encanta escaparme de los grupos. No soporto los grupos, no banco... Yo tengo cuatro grupos nada más. Salió del grupo, salió del grupo. Además nosotros también tenemos el grupo... Y si puedo hacer sentir culpa cuando me voy, mejor. Claro. Tenemos el grupo de trabajo también, nosotros tenemos nuestras mañanas nuestras. Vamos. Tenemos mañanas nuestras, que le cuesta contestar siempre es a él. Y siempre es el último que contesta. Bueno, debe ser un poco el grupo que no salí. Bastante que estoy. Además ellos son de trabajo. Se nota, salí, te vemos acá a la mañana. Después tenemos... Vos tenés gas, claro. Después tenemos el grupo de la Fundación ProSalud, que aprovecho a decir, que acuérdense, que hoy, de ahora a una semana, tenemos que hacer el té para Sofía. De acá a una semana, nos convocamos a todos para Sofía. Sofía tiene el labio leporino y necesitamos sí o sí que la operen. Está preparadita. Además ha tenido un problemita de sangre que ya está controlado. Así que este té, el miércoles que viene, a las 5 de la tarde, en un lugar maravilloso. Es el Hotel NH. Es el lugar donde está el hotel, es lindísimo. Es divino, porque tenemos el cabildo enfrente, chicos. Tenemos a Marcela Morelo, que por supuesto, con su beneficencia, porque es una mujer muy amorosa, solidaria, Paulita Galoni le va a hacer el reportaje. Y tiene una historia de vida muy fuerte, porque ella estuvo, lo va a contar, pero adoptó tres chicos, hermanitos, no chiquititos, eran uno adolescente, el otro de 14, así que tiene una historia de vida muy fuerte. Y después está Jeje Neumann, que tiene un grupo musical con su marido y sus hijos que cantan espectacular. Sus dos hijos, que es un amor. Todo ese té, acá está la plaquita para Sofía. Vamos. Se pueden comunicar muy bien, que ahora vamos a bajar la plaquita para el número de teléfono. Único número de teléfono para depositar 650 pesos, que es lo que sale. Ella te va a decir en qué cuenta, y aparte es un té de cinco, así, ustedes no saben el té que tomamos. ¿Saben qué? Me encanta porque aparte de té hay champán también. Ah, mirá. Tenemos jalanditos. El pato feliz. Es una novedad. No, no, no era rico el champán, por favor. No había champán otra vez. Sí, la última vez. ¿No te diste cuenta? ¿Era champán lo que tomabas? No, yo estuve con unos jugos raros. Ah, porque te ibas a comer los otros, te ibas a tomar los otros. No, pero champán no. Al final, al final. No, estabas con mucho jugo vos. A mí no me dijeron. Bueno, acá tenemos, así que, para Sofía, el té especial. Vamos, chicos. Vamos, esperamos. Pedimos la solidaridad de la gente, que nosotros sabemos que en estos momentos también hay solidaridad. Está difícil. Así que, y aparte estamos nosotras, que se pueden sacar las fotos y todo. Eugenia va sin bota. Mañana te digo. ¿Vos el 28 te ven? Y no sé, el 28 capaz que me la sacan, pero tengo que cruzar los dedos hoy. Mañana digo. Bueno, grupos de mamis del cole están en este momento organizando viaje de egresado. Es lo peor que pasó. A mí pasó hace dos años con la más grande. Menos mal. Encima yo era delegado, o sea, había un grupo de padres delegados y después otro subgrupo de los delegados con los padres acompañados. No, no, no. Y en el viaje hubo problemas. El micro se quedó en medio de la ruta. Que ellos ardían. Me imagino. Cuatro de la mañana los tres grupos. Decí que yo me había hecho ahí amigo del chofer del micro directamente. Así que tenía la posta. Tenía un grupo mano a mano con él. En el teléfono de él. Claro. Me enteraba todo y desactivé todos los demás grupos. Qué suerte que en nuestra época no había WhatsApp para eso. Es terrible, es terrible. Tengo una anécdota. Mandamos saludos. A mí me encantan los grupos. Yo tengo grupos de todo y contesto a cada grupo lo que le corresponde. Viste que a veces te pasa que estás con grupos y entonces le estás contestando a un grupo que nada que ver. Tengo el de la iglesia, el de la farmacia, el de los supermercados, el de la mamá, todo. Todo. Me gustan los nombres. Por favor, los nombres, mandame. Porque los nombres dicen mucho. Mis grupos son de acuerdo a la actividad, me dice alguien. Una se llama viejas buraqueras. ¡Ah! Bueno. Juegan al buraco. Juegan al buraco. Juegan al buraco. Gracias por aclararlo. La buraco es muy bien. No, ¿por qué? No puede ser botanera. Botanera era buraquera. Locos empleados. Claro. No tiene que ser de laburo, obviamente. No, locos empleados es del grupo de canto, dice. Y después el teatro La Nonita. Gracias, Ana de Rosario. Le mandamos un saludo enorme. Hola, los cuatro. Soy Sole de Bahía Blanca. Son lo más. Tengo récord en grupos. Con la familia tengo cuatro. ¿Qué? Estoy complicada con mi novio porque no quiere que lo agregue al grupo de la familia. No, no. Está bien. Es piola el novio. Es un tema eso. El novio es piola. Claro. ¿Cuándo se agrega el novio al grupo de la familia? No importa que se agregue. Es como la... ¿Cuál es el que están los novios? No. ¿No están los novios? Ninguno. Ni maridos. Ni maridos. Ni maridos de los hijos. No, no, no. Chicos, podemos equivocarnos con el dedito a mandar un chat a otro clan o a otro WhatsApp y se arma la podrida. Así que saben que los hombres no pertenecen. El tema no es me cuento la anécdota del novio. Tengo, pará, termino con los de Bahía, Sole. Amigos de la secundaria, del Jardín Colorín Colorado, amigos de la vida, dos grupos tienen amigos de la vida, de los talleres a los que voy, tres grupos tienen eso. Por favor, mándenle un besote grande a Vicky, que es la hija de una amiga, necesita buena energía de todos ustedes para que pase una nana que tiene. Los quiero a montones, son parte de todas mis mañanas, dice Sole. Vamos, Vicky. Vamos, Vicky. Eugenia es la experta de curar las nanas. Ah, mirá. Sí, de energías. Vamos, Vicky. Vamos, Vicky. Te cuento una cosa. O sea, mi yerno, el año pasado, se mete en el grupo, cuando se va Genia al cielo, César se mete en el grupo de madres. Entonces le decían, métanse en el grupo de madres de Cala, del colegio. Una semana duró, salió despavorido, porque dice, yo nunca en mi vida vi, primero, tantos chats juntos, segundo, la contestación de todas al mismo tiempo. Y le pidió, por favor, a Laurita y a Pilo, y a chicas, ocúpense ustedes, porque yo hice, lo logré, hice, una semana hice. Pero además, dice, no es que hablaban nada más de las cosas del colegio. No, 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 era todo. Chicas, ¿qué les parece? ¿Me pongo en colorado o me pongo amarillo el pelo? ¿La otra? ¿Sí? Pero es que me fui, no, y no vieron lo que es la pena, y entre medio... Lo peor de los grupos grandes es cuando alguien dice algo y 20 le dicen sí, 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 sí. Y a vos el tema es, pum, 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 sí, 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 listo, claro, le echó todo, no se falta para el sí. Pero las mujeres, ojalá sean monosílabas y digan sí. No, no, él sí y después te ponen un choclo, porque no sé cuánto, no sé cuánto. Entonces estaba leyendo todo y quería ver más o menos quién era la que iba a buscar la cala. Y resulta que tuvo que fijarse en 25.000 chats, donde recién en el uno encontró... Pero reconozcamos que la información va a los bebés. O sea, que vos estás contestando... Antes tenías que llamar por teléfono a cada una para explicar qué va a pasar. Claro, ahí todo tiene su parte. Y todo tiene su parte, obviamente. Pero no podía, César no pudo. Me dice Connie de Milán, le mando un saludo, que ayer la verdad la pasé a visitar, me regaló una cosa para... Qué bien una historia con un suéter amarillo. Hermoso, le voy a traer un día de estos. Le mandaba un saludo enorme. El padre Pío, de Pietra Alcina, la estampita que me dio. El padre Pío, que estuvo hace dos años, el corazón de él, yo la llevé a Jenny. En Luján estaba, ¿no? Sí, y después estuvo en Buenos Aires también, ¿eh? Sí, mirá vos. Acá una niña Lula me dice que tiene un grupo que se llama Las Trillis. Un grupo que se llama Las Trillis directamente. ¿Por qué eran tres o por qué? Me imagino, deben jugar a hacer Las Trillisas claramente. Soy la mamá de Dafne, me dicen acá. Dafne, ahí está. Dafne es nuestra cocinera del desayuno. ¿Está Dafne ya preparada? Sí. Vamos, Dafne, todavía. A ver, Carla se llama. Dafne, ¿tiene madre usted? ¿Cómo le va, Dafne? Buen día. Ah, bueno, está llegando. Está WhatsAppiando. Ahora, ¿sabemos qué hace Dafne? No dijo que hacía unas galletitas. Sí, galletitas, creo. Ay, ya las probé. Riquísimo. Ah, las probaste. Hay unas que están bañaditas en chocolate. Mirá, la mamá de Dafne tiene un grupo de primas que se llama La Prima Joda. Ah, bueno, la deben pasar lindos. Tiene un grupo de amigas que se llama Las Colgadas. Otro, Las Chiquis. Y otras, Amigas Incondicionales. Dafne, estás enterando los nombres de los grupos de tu mamá. ¿Conocías esto? ¿Le agarrás el teléfono a tu mamá de vez en cuando o no? ¿Manda por todos los grupos, mamá? ¿Manda por todos los grupos, dice? Eh, no me escucho un poco. Otro grupo se llama Las Pitonizas, porque nos tira las runas. Una pitoniza ahí en el grupo. Ah, mirá. Mirá vos. Y después con los hermanos, nos llamamos gran hermanos. Y mucho más besos a todos, dice Carla, entonces, la mamá de Dafne. ¿Qué vas a hacernos, Dafne, hoy? Vamos a hacer unas galletitas de manga. Sí. Que son súper prácticas porque no nos ensuciamos las manos. Claro. Y se hacen muy rápido. Ah, galletitas manga. Claro, galletitas de manga. Sí. Qué rico. Porque ponés la masa ahí adentro del cono. Claro. Claro. Y después las decorás como vos querés y se comen, o sea, en el tiempo que las haces, las podés comer ya. Ay, qué rico. ¿Puedes hacerla más ahora? Pato, ¿no? ¿Puedes ahora empezar o no? ¿Arrancamos? Dale, sí, galletitas de manga. ¿Arranco? No me está escuchando, Dafne, ¿no? Ya es bien. Está perdida como tú con la neblita, pobre Dafne. No se escucha nada. Ahí vamos, ahí vamos. No se escucha nada, Dafne. Tranquila, vos ponés cara de que está todo bien, Dafne. Arranco. Sí, arrancame, arrancame. Arranco. Vamos a poner manteca pomada, 125 gramos. Tiene que estar bien a temperatura ambiente porque justamente es de manga para que... ¿Cómo va? Huele bonita. Para que sea... Es como... No queda como una masa, masa. Queda bien para hacerla en una manga, justamente. Claro, porque si ponés una masa acá adentro, estamos tres años para que saquen con el micito. Exactamente, muy bien. Y vamos a poner 75 gramos de azúcar impalpable. Sí. Y esto lo vamos a cremar. Podés jugar con un montón de cosas, Dafne. Con todo, con todo. Está buenísimo. Le podés agregar lo que más te guste. ¡Qué rico! Están bárbaras. Y de verdad que se me dio un poco tiempo. No te escuchaba, por eso. Sí, ya sé. Por favor, ¿eh? Son madres mandando grupos y todo. ¿Usted tiene grupos de WhatsApp? Venía recién al canal. Mandó por todos los grupos que tengo con la familia de mi papá, con la familia de ella. Para que se enteren de esta sala. Pero encima tiene con los sobrinos, uno que están mis tías, uno que están sus primas, el que están mis hermanas. Lo bueno de los grupos es que vos podés diferenciar e individualizar a quién está. O sea, si vos querés mandar algo que no sea del grupo, la buscás, ¡tac! Y ahí ella personalmente mandás. Bueno, pensá que tenemos uno sin mi papá, pero para que no molestarle el celular a mi papá, uno con mi papá. Claro. Ya grupos tengo para tirar al techo, sí, olvídate. Nosotros tenemos un grupo que se llama Norte a Este, porque somos amigas que nacimos todos en Rivero, Uruguay, y la vida nos trajo a vivir a punta de leche. ¿Qué? ¡Oh, la punta de leche! ¡Qué lindo! Yo creo que hay un nombre ahí que tiene que ver. Hola, Trisha y Patitos. Les cuento mi grupo de WhatsApp. El de madre de colegio lo detesto. Un grupo de primos que se llaman los desfachatados. Y grupo de amigas que se llaman las cobras. Las cobras. ¿Qué se cobra todo lo que hice? No, 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 no. Con mis hermanos tenemos un grupo con los hermanos que se llama La Gerencia. Ah, está muy bien, está muy bien. Es el grupo en el que se van a pelear por eso. Ya le pusieron el nombre. Está muy bien, está muy bien. Está bueno, está bueno. Y tengo acá un par de amigos que dicen que tienen un grupo, son hinchas de boca, debe ser, porque dicen que tiene un grupo que se llama La Bombonera Late. Ah, mirá. ¿La Bombonera Late? ¿Late la Bombonera Lalo? Sí, sí, ¿no? ¿Fuiste a La Bombonera alguna vez? No. ¿Sentiste latir la Bombonera alguna vez? Sí. Ah, en la panadería. ¿Por qué no hay tanta hincha de boca en este grupo? ¿Lo viste la vez pasada? Vieron, pero no, boludo. Es vainilla en polvo. No puedo repetir la guitarra. Esto es maravilloso, vainilla en polvo. Vainilla en polvo. Está, tiene un olor, un aroma. Ah, no, no, es espectacular. Está mucho mejor que la esencia porque le aporta muchísimo más sabor y le agregás, nada, una cucharadita y ya está. ¿Y dónde lo compras? En el cotillón o lo podés pedir en el Instagram de la marca esta que es de... Ah, pero qué rico, chicas. Ustedes no saben lo rico que es. De los colorantes. Tiene el mismo olorcito que el juguito, que el líquido, pero es impresionante. Ah, espectacular. Y le agregás muy poquitito. Entonces le pusiste un poco de vainilla, le pusiste la manteca. Manteca, azúcar impalpable y le agregue dos cucharaditas de agua. Coca, estoy aprendiendo por lo menos a decir bien los ingredientes. Bueno, agregamos la harina, que son 150 gramos. Y esto se incorpora así con espátula directamente. Por eso te decía que no te ensuciás las manos. Yo odio ensuciarme las manos con manteca porque después te quedan todas las manos. Y si usas guantes, ¿tejor usas mucho guantes? También, sí, se pueden usar. Sí, en realidad es más higiénico, está mucho mejor. Exacto. Pero no todos tenemos guantes en casa. Mi hija con Milana. Ah. Estoy contento, le quiero mostrar. Connie está mirando el brahman encima. Mirá cómo me ayudó Connie de Milana a que mi hija esté contenta. Qué divino. Chocha, ¿le queda bien o no? ¿Quedé bien, Lalo? ¿Un regalo? Sí. Pero por favor. Además, escucha. Que ahora le voy a llevar las cosas que hace Dafne. Muy bien, muy bien. De extremado amor con mis hijas. Estoy de novio con mis hijas como nunca estuve en mi vida. Está perfecto. ¿Está mal? A mí me parece perfecto. El papá es el papá. Escúchame. Me encanta. Además, lo suelto es de Connie. Milana los puso tanto las mujeres como los varones. El mismo set. Claro. De hecho, los que llevé los vamos a saltar. Todo, todo. Uy, cuidado, quedarte tiene ganas de mancharlo. No importa, no importa. Es el almidón de maíz. Buenísimo. Sí, que siempre, recién cuando lo puse en el almidón, también. Sí, le puse 20 gramos de almidón, que es una cucharadita apenas. ¿Por qué? Para que queden más sequitas. Perfecto. Pero esto ya está. Esto ya está. Entonces era la manteca. La manteca. En proporción, la manteca. Manteca. No, 125 gramos. Sí. Después, azúcar impalpable, que es 75. Sí. 150 de harina. Una cucharadita de esencia de vainilla o el polvo de esencia de vainilla. El polvo maravilloso. El polvo maravilloso. Y 20, claro. Y ahora ya tenemos la manga con el pico. El pico tiene que ser grande. Sí. ¿No? Como el mío. Y ponemos así. Y ya estamos. Ya estamos para armarlas y mandarlas directo al horno. Acá tengo. ¿Van a quedar así? ¿La mostró y van a quedar así? Van a quedar. En realidad, le podés dar la formita que quieras y ponerle lo que quieras arriba. Yo le puse... ¿Le podés poner batatona? Le podés poner batatona, sí. Pero para acá, esto que es membrillo, naranja. Membrillo, claro. Y le podés agregar un chocolate. Basta de caña seca y un membrillo, señor. Mirá, ves que sale perfecta. Qué espectacular. ¿Querés probar? El horno, el horno como tiene que estar. Le podés dar la formita que quieras. El horno tiene que estar medio porque no deberían estar tan doraditas. A mí me gustan más así, pero en realidad se supone que son masas secas, entonces no tienen que tener color. Mirá. Y ahí le podés dar la forma que quieras. Yo, por ejemplo, esta tenía otro pico y le di así redonditas. ¿Así? Sí, está perfecto. Podés hacerlo en tira también si querés que son estas que son más como unas lenguitas. A ver, explica. Así. De acá. Ahí, y la terminás. Y después estas son. Quedan buenísimas. Esas son muy de panadería. Muy de panadería, sí. La mayoría son así, sí. Pero son más grandes. Claro, en realidad el tamaño que quieras, por eso el horno también va a depender de eso. Me encanta. Hay mucho grupo de buraco. Muchas señoras dejaron buraco. Vienen todos los jueves a mi casa. Tenemos entre 65 y 78. Es que la edad nuestra... 15 son las chicas del buraco. Mirá vos. En mi barrio, en Centauros, todas las amigotas nuestras, que son todas las mujeres de los expolistas profesionales, juegan al buraco. Y se mueren de risa y se pasan pero horas y horas y horas. Buen día a todos. Ustedes se alegran a mi mañana. Hace que todavía tenga fe en la humanidad. Mirá vos. Gracias, porque yo no. No, sí, sí. Sí, notas que son muy buena gente. Tengo varios grupos de whatsapp, pero el más divertido es en Las Primas. Se llama Las Cortesanas. Hay días que es para alquilar balcones. Qué divertido. Puedo preguntar una cosa, Dafne, ¿me escuchás? Sí. ¿Cuánto tiempo en el horno y cómo es el horno? En realidad depende del tamaño que le den, pero es muy poquitito. O sea, cinco minutos y lo sacás. Tiene que estar bien el horno de arriba y de abajo dándole calor. Entrás y sacás, porque imagínate que no tiene huevo. Esto es que se seque un poquito y ya está. Nada. Nada. O seca con harina. Pero maravilloso es. ¿Y arriba qué le pusieron? Le pusimos algunas almendras y le pueden agregar, si quieren, nueces, que ahora le vamos a poner con chocolate y también le vamos a agregar. ¿Y se pueden guardar en un frasco así? Sí, obvio. Son las de lata. Ah, claro. Dafne, ¿te puedo pedir un favor? Ese platito puede llegar un poquito acá. Ahora lo mandamos para allá. ¿Cuál plato? Mandamos estas al horno. ¿Este plato? Ese, sí. Aquel también. Ah, ese plato. Tráemela un poquito. Todo, quiere todo. Che, saludos a Dafne de parte de su mejor amiga, de parte de Cata. ¿Sabés dónde está Cata? ¿Dónde está Cata? En Miami, viéndonos en la playa. Así que un besito para Cata. Vamos, Cata, todavía que mande fotos. En Miami, en Miami. Dice qué rico lo que está haciendo Dafne. Somos de boca con Dafne, ¿ves lo ves? Soy de boca. Muy bien, bravo. No escuché. Es que no, pero estaba calando tuyo. Ah, sí, 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 sí. Soy de boca, sí. Vamos, que hoy juega Boquita. Hoy juega Boquita por la Copa Libertadores. ¿Juega Boca? Este plato te referís a Boquita y te lo llevo. ¿Este es el que te gustaba? ¿Este es el que te gustaba? Sí. Bien, perfecto, ahora te lo llevo. No, 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 no. Pará, pará. ¿Cuántos hay ahí? No, si no hay nada. No viste nada. No me puse los antiofos. Ah, mira ahí este plato. Ah, bueno. No, no, no. Ahora, entonces, ¿qué pasa? Las gachitas. No, no, no. Graciosas con nosotras. ¿Quieren? Laurita, Laurita, graciosas con nosotras. Gracias, le ponemos. No te escucho mucho, ¿cómo? Sí, sí. Graciosas con nosotras, no. Ay, ¿por qué no? Sí. Bueno, muy rico esto, espectacular. Tráeme acá. Le podés poner batata. Tráeme. Batata. Hay algunos que le ponen las cerezas, que vienen. Ah, a mí tampoco, por eso no le puse. Pero estas con chocolate, chicas, no saben lo ricas que están. Bueno, pero quedan pocas, hay mucho más coloraditas que morochitas. Hay una, dos, tres, cuatro de chocolate. Tráeme la morochita. Ah, chicas, no desesperen, parecen Laura Trotz. Estos son galletitas por hacerse. A ver, las ponen y las meten. Ahora seguimos haciendo para mandar al horno. Oye, vamos esto. Dale, lleven, lleven, lleven. Bien, señores, pase haciendo Laura para allá. Amo a Carla, es la mamá de mi amiga, dice. Mi amiga es lo más. Que mañana lleve todo esto a la facultad, ¿podés? ¿Qué estudiar? Estudio locución. ¿Papá? ¿En serio? Sí. A ver, decime la publicidad. No tengo ninguna ahora. La única que me sé que jodo es la de Bardal, ¿viste? ¿Bardal, a ver, cómo es? La de, no, Bardal no, la de Comugía Fletcher. ¿Arranca o no arranca? Bien, esa me gusta. Mi papá de chiquita. Ayer estábamos igual. Sí, esa me gusta. ¿Arranco? ¿Arranco? ¿Arranco o no arranco? Laura cruza la cocina y se le van los ojos a la fuente de comida. Debe ser más barato comprarle ropa que darle de comer, dice alguien por acá. A ver, la locutora, que lea la locutora. A ver, ¿qué dice? ¿Llegamos? Sí, pero te lo leo con voz de locutora. No sé cómo. Tengo varios grupos, pero el familiar se llama Los Adams, porque somos una familia muy normal. Beso para los cuatro. Vamos, Dafne, todavía. El del trabajo se llama Las Tricizas, dice acá alguien. Tiene muchos grupos de WhatsApp, sobre todo madres del colegio. Tiene uno que se llama Grupete. Está bueno, original. Es con los compañeros del secundario. Los de siempre son los más íntimos. Las Broadway, Teen Star, es la comedia musical de la hija. Y bueno, muchas cosas más que tienen. Las Tricizas de Oro tienen su grupo. Están así. Me voy para allá, Trici. ¿Están comiendo ya? Estamos comiendo acá, pero como tenemos que hacer el pase de revistas, me parece que vamos a tener que dejar las galletitas para después. Yo no tengo ninguna revista. No tenemos grupo de primas. Yo tengo grupo de primas. Tengo un trabajo yo también, además de este. Y tengo también mi grupete. Y a Trots no lo pongo en ningún grupo porque no contesta a los grupos. Le pasa lo mismo que a Pato. Cuando ve todo el grupete, se olvida y le aburre. Entonces, a él solo, a veces cuando me contestan, lo pongo él solo. ¿Está con tu familia? Sí, estoy con mi familia. Ah, todos y todos. No, no está él con tu familia. Porque yo tengo a Horacio con mi familia. Sí, está con la familia, pero a veces, viste, cuando vos estás contando algo de familia, más vales a los alumnos. Exacto. Ahora, digo yo una cosa. ¿Y todos tus Instagrams tienen grupo de WhatsApp contigo? No, no, no. Eso no puede ser por el Instagram. No, no, directamente por el Instagram. Sí, 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 porque si no se carga el teléfono, viste, no, no, no. Hermano, yo vamos muy bien. Si eso es lo que vos querés saber, sí. No, yo no quiero saber nada. Yo quiero saber si tenés aparte de los Instagrams. Sí, las tengo, pero ya no es un grupo de WhatsApp. No, por eso, no tenés grupo de WhatsApp con las Instagrams. No, 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 no. Tengo mi grupo de Instagramer como si fuera de WhatsApp, pero en el Instagram. Y ningún libro, esos que tenés ahí coloraditos con tapaduras, no tenés nada en el WhatsApp, ¿no? No, son todas mujeres. Mirá, yo te digo una cosa. Las mujeres sí somos medio, viste, que contestamos mucho. Hay algunas que no contestan nunca. Hay algunas que contestan al día siguiente y de repente no sabés por qué. Estamos hablando del WhatsApp, ¿eh? Que no sabés por qué estaba contestando. Bueno, pero es maravilloso. Porque vos, por más que cuando vos quieras organizar algo, cada una opina, pero es rapidísimo. Es rapidísimo. Con las informaciones, antes no te organizabas tanto. Y todos los grupos ahora, por más que quieras una que no contesta o la otra que contesta al siguiente o la otra que contestó demasiado, siempre algo sale. A mí me pone nerviosa el WhatsApp cuando yo mando mis mensajitos, que soy breve, aunque les parezca mentira. No hay nada peor que recibir un mensaje, un mensaje hablado que le dice ocho minutos. No, ese directamente dinero. Yo soy breve. Yo soy breve y no me contestan. Y a cuatro horas, cinco horas, contestan. Contesta otra cosa. Me pasa el almohadón ahí que quedé más chiquito que Lalo. Pero si ya te subí, ya te puse en el mensaje. Y va para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Porque hay como personalidades en el grupo de WhatsApp. Está el que no contesta, está el que siempre hace chistes, está el que siempre reta, está el armador. Hay uno que es el que arma los grupos. Sí, el grupo. Le encanta. Si cualquiera se coludece, arma un grupo. Es verdad. Acabas de juntar dos minutos y salís hasta hacer un grupo. Pará, o sea. Es verdad. Y a mí lo que me da miedo son los de los vecinos, que muchas veces es con la excusa de la seguridad, pero transmite más paranoia. Acá uno dice, en los del grupo de vecinos del barrio, tiene luz. No, 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 no. Y así todo una hora, dice. Ya entendimos que no hay. O cuando alguien sube de política y se arma. Dice, no, ahí no. Bueno, así estamos todo el tiempo, dice Andrea, de Bahía Blanca. Claramente, los grupos de WhatsApp es un nuevo sistema de comportamiento que antes ni en pedo tendría. No, pero a veces funciona muy bien. En los grupos de WhatsApp de countries, de countries, es importante porque cuando pasa algo raro de noche, están todos los hombres de las casas conectados por si algo pasa, que te puede pasar. La información, o sea, no me llegó. No, mi amor. Te pasó algo, llegó. La información llegó. Que vos no la hayas leído, eso también está bueno, ¿viste? Con noticias buenas o con noticias más o menos. Es verdad. O con noticias puntito para arriba. La mamá de Vir, que le mandamos un saludo, me encanta cuando los familiares de mis compañeros de la Uro miran el programa. Me hace sentir bien. No siempre pasa. La mamá de Virginia, Virginia laburó en 500.000 programas. No se pone a verlos todos. Se pone a ver esto y le escribe porque está mirando, así que gracias por estar ahí. Y le manda a ella mensaje porque quiere que sepamos que el grupo con las amigas de la mamá de Virginia, ¿saben cómo se llama? ¿Cómo? Aquelarre. ¿A qué? Así que... ¿Qué querrá decir? Debe tener un sentido. Ah, ¿no saben lo que es Aquelarre? Aquelarre son las reuniones de las brujas. Ah, no, somos muy jóvenes nosotros, no sabemos nada. ¡Qué gracioso! Aquelarre es lo que debe ser ese grupo. Me parece espectacular. Es obligante a la mamá de... Originales. ¿De dónde son las blusas de hoy que no pude escuchar? Son de vitamina. ¿Qué hace falta la vitamina? Divinas. Exacto. Divinas. Bueno, cantan. Tenemos un grupo con amigas de la cancha, me dice acá. Esta tiene que ser de La Plata. Sí, Alicia, es de La Plata. Porque se llama Los Ángeles de Fanjul, el grupo. Fanjul es un periodista deportivo de La Plata, por eso digo... ¿Vos lo tenés lego, no, a Fanjul? Mirá vos. Cubre siempre, obviamente, para los medios nacionales, cubría gimnasia. Qué divertidos los nombres, tenés razón. Los Ángeles de Fanjul, se llama el grupo con el que van a la cancha. Muy bueno. Divino el peinado de Laura hoy, dice María del Mar. Le mando un beso a los cuatro. Ay, muchas gracias. Nos trajimos la visa. No es abuela, es la visa. Johnny me peinó divino. Ustedes saben cuando tengo algún problemita yo con el agua, ni con el shampoo, me ató el pelo. Me hizo un rodetón divino. Otra razón. Tony, la gente está muy loca. Esta chicha cuando llega al camarín, empieza con el perfume, con el perfume. Claro, no tiene problemita de agua en su casa. No, 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 nada, no me lavé el pelo, porque si me lo lavo muy seguido, después no me dura. Entonces me lo terminó, me hizo este riñón. Miren, lo tenés limpio. Miren. Ah, qué bonito. Bueno, obvio. Tengo con amigas grupos que se llaman Las Pedículos. ¿Eh? Las Pedículos, andás a ver por qué. Otro que se llama Vamos a Volver, porque somos toquineristas. Otro de stickers. En Instagram tenemos de memes con la familia, y tengo de abanderados. ¿De dónde se juntan? Qué barba, ¿cuánto hay? Tengo un montón. Ahora, mi pregunta, ¿de vez en cuando ustedes vacían el chat para que no se cargue tanto? Sí, hay que vaciar. Hay que vaciar el chat. Porque ahí en ese chat no solamente hablamos, sino que mandan videos, mandan cosas de los nietos, de los viñetos, de no sé cuánto. Igual cuando uno vacía el chat, ¿se vacía el chat o sube a una casita que hay que eliminar? No, no se elimina. Se vacía. Igual todos quedan a algún lado, señor. Ya está, perdimos la intimidad hace rato. Yo creo que eso va a un augeito que no sabemos. Soy Anita Brum de Caseros. El grupo familiar se llama Los Pichones de Mamá. Ay, mi amor. Y de a mí a las devotas del templo, porque somos fanáticas de la maquinita del hipódromo. O sea, las devotas del templo, yo imaginaba otra catequista. No, estas van al bingo como locas. Mirá cómo le está poniendo el chocolate de Affle. ¡A ti! Estas son las calentitas recién salidas. Estas son las recién salidas. Y ame que vengan para acá. ¿Vieron que le dije que estoy muy de novio con mis hijas? Mirá, la otra, ¿no? La del suelter. Ayer me recibió con un turrón casero. Hizo, sacó un tutorial de... Que no es difícil, es difícil. Sí, no sacó, pero me acordé porque estaba todo bañado así. Lo bañó ella, toda una cosa de loco. Mirá, mirá. Un turrón hizo ella con avena. No sé dónde sacó. Sacó la receta de un tutorial. Mirá, mirá. ¿Daphne? Uy, está espectacular eso. Parecen compradas. Sí, exactamente. Pero es increíble. Aparte la masa es facilísima y cinco minutos en un horno. Exacto. Qué bueno eso. Muy buena idea. Tráelas. Estas van para el control, ¿no, Dafne? No, no, no. Sí, van para el control. Estas que están fresquitas. Estas para el control, que están fresquitas. Sí. Pero es que tampoco están frías. Mirá, Laura le quiere llevar la de membrillo. Sí, trae las raras calientes. Dale. Dicen que están fresquitas. Para que vean cómo es Laura. Los que dicen que Laura es buena, vean cómo es Laura. Se hace la buena, pero tira lo que no le gusta. Es muy buena. Es muy buena. Las de chocolate ni nada. Claro, claro. Las de chocolate me las quedo, hijo. Esto va para Pilar. Bueno, Anita Brum de Caseros. Era la del templo. Estas chicas son como ángeles. Acá está, mirá. Los ángeles de Fanjul. Me mandan. Está genial. La foto, obviamente, como dije, son de la plata. Y en la foto tenían que estar con la bruja Verón, símbolo del fútbol platense. A pleno, mirá. Che, jugó muy bien el estudiante el otro día, eh. Estuvimos hablando de eso. Mandamos saludos a la gente de la plata. Qué linda. Y en Los Ángeles de Fanjul, que son moda, parece. Dice. ¿Qué más? Yo estoy en un grupo que armó Patricis, dice. Se llama Las Trillisas Fans. Solo ese, porque no tengo mucho tiempo de contestar. Lo dice Rakad. Mirá, Raquel. Muy bien, Raquelita. Bueno, vamos a meternos con la revista. Seguimos con los grupos, mechando un poquito, porque hay un montón. Perdón si no los leo. La gente está a pleno con los grupos. Tiene grupos con periodistas de esto que tiran... Sí. Eh, están tirando ahí, pap, 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 pap. Y criticando a todo el mundo. Sí, es encantador. Imaginaba, ¿cómo se llama el grupo ese? No, uno se llama Agenda del Espectáculo, que son periodistas y productores también. Así que hay que tener... Y hay gente de acá, del canal, ¿eh? Hay productores del canal también ahí. Esos grupos, si sos productores, están buenísimos. Si te querés escapar de los productores, son un peligro. Porque ahí es la... ¿Tienen el teléfono nuevo de Pampita? ¡Fra! Sí, lo mandan. Ahí aparece, siempre aparece uno que tiene... Sí, no, pero igualmente las reglas, por lo menos de ese grupo, es no pasar teléfonos particulares de los artistas, sí de los agentes de prensa. Claro. O sea, si el tipo... A ver, si usted no tiene agente de prensa, pasa directamente el suyo. Los que tienen la posta no la pasan. Los productores, es lo más preciado en su agenda y hay un par de reglas que no se comparten. Bueno, una vez pasó que pasaron... Graciela Alfano tuvo que cambiar su número de teléfono porque lo pasaron en un grupo y se filtró por otro lado. Alguien se lo pasó a un particular y empezó a rodar el teléfono y no paraban de llamarla. Ya. Y de mandarle mensajes, dice... O sea, no paraba de bloquear gente. Ya, estoy en un grupo que se armó para armarle la despedida de soltera a una amiga. Bueno, sí, buenísimo. Y el grupo se llama ¿Quién sigue? Eso, bravo. Y María dice, yo no. O sea, yo no... Es cierto. Los grupos... Hay una que... Nuestro grupo, nuestra amiga Susana, Susanita, organizó, por ejemplo, cumplieron 60 de luz. Entonces era cumple de luz 60 porque estábamos todas en el grupo de las amigas. Y a veces uno dice, sí, ¿qué le ponemos? ¿Qué nos ponemos para lo de luz? Y lo mandaste en el grupo de luz. ¿Qué le regalamos? Sorpresa. Bueno, los grupos que van cambiando de nombre según algo que pasó. Sí, está bueno. Sí, cambia el nombre según lo que pasó. Y la ponemos. Bueno, el grupo con mis hijas mucho tiempo se llamó Mal Caca. Nunca vamos a explicar por qué. Mal Caca. Mal Caca. Bueno, quedó ahí. Estaba nadie como... Con el signito del WhatsApp, viste que estaba... Sí, sí. La caquita del WhatsApp. No, que en realidad eso es un copito de... Es el chip de chocolate. Claro, claro. Y después estoy en otro grupo que es de periodistas de Mar del Plata, nada más. Que según empieza... En noviembre ya empiezan a romper la bola. Muy bien. Bueno, para terminar y arrancamos la revista Pintasole que me dice yo soy la armadora. Viste que yo decía que hay... Claro. Viste que hay una. Hay una carna. Y te odian todos, dice. Así que... Sí, claro. Distintas personalidades que van pasando. Bueno. Vamos a la revista. ¿Qué tiene? Yo no tengo revista para usted. No sé qué pasó. Usted no tiene la ola, tiene la gente. Usá la gente. ¿Por qué? No, yo no quito la revista. Yo no tengo revista. No tengo la ola. ¿Qué pasa con el ola? Bueno, probá esto que son calentitas. No sabés porque están adentro. Al pato lo que menos le divierte es la revista. Él come. A ver. Bueno, tenemos estas tapas. Empezamos con las tapas. La primera, la revista Caras. Sí. Donde está. Hay como un agregado de lo que dice Mirta Legrán que se dio un cosecito. Pero está... Claro, esta es típica que pasó a la nación. Ya tenían la tapa, claro. Y acá está Benjamín Micuña. Me caso para celebrar la vida. Chica se casa con... La china. Con Maruja se casan. Me parece espectacular. Muy bien. Y hubo durante toda la semana rumores de que estaban separados. ¿Eh? Que se estaban separando. Hubo rumores durante toda la semana. Y después Natalia de Negri, chicas, presenta a su hijo. Sí. Que lo hizo justamente por vientes subrogados. Que nosotros lo mostramos acá. Sí. Y la hija justamente, mirá, de máxima enfrentó la corona y quiere ser modelo. Mirá. La segunda. Muy parecida a ella. Esa es la revista Caras, la tapa. Perfecto. La revista Gente. Tenemos, casi la misma información, el dolor de Mirta. Y adentro hay muchas fotos. Hay muchas páginas. Así que, bueno. Fotos de José, de su hermano, pero en toda su época de Gloria, del cine y todo. Sí, sí. Porque está bueno también, ¿no? Sí, sí. El más grande. O sea, que era el mayor, pero por varias diferencias de edad. Y no, eran casi mestrillizos. Sí, sí. Mirá. Bueno, ¿y vos, Laura? Yo tengo una Caras del año 1996, Mariana Ananis. Rezo por la madre de mi esposo y el que está abrazando es Alexander. Alexander es el que hace el programa de MTV con... No, no, Alexander es el artista. El de Alex. ¿Y Alexander quién es? El que pinta. El artista. El que pinta. Ah, le puso uno a Alex y el otro a Alexander. Es conocido igual. Lo que pasa es que no es tan mediático, pero... Bueno, acá tenemos... Exacto. La tenemos a la princesa Carolina de Mónaco afectada por un gran estrés. Se rapó todo a la cabeza. Ay, ¿te acordás de lo que le pasó a Carolina? Sí, pero acá dice que fue una preocupación porque se divorció Estefanía. Entonces, a ella le preocupó muchísimo. Ah, bueno, muy bien. Ah, o sea que se le cayó el pelo a ella porque la hermana se divorció. Y la contratapa, miren. ¿Quién es la contratapa? ¿Quién es? ¿Quién es? Flavia Palmiro. Sí. ¿Se acuerdan que... Es la policía de su casa. Exacto, la policía de su casa. Así que bueno, y de su casa de ropa. Adentro estamos nosotras por eso la tengo acá si no la hubiera comprado. ¡Hermoso! A ver, Fer. Y yo tengo la revista pronto que, bueno, siguiendo la línea tiene a Mirta, tiene el casamiento de Mónica Farro por arriba, tiene el chino Darín creo que está de este lado. ¿Alguien sabe cómo se llama el chino Darín? Sí, no. Porque nadie, el nombre, ni el chino, chino, nadie sabe. Y de chiquito le decían chino y... De chiquito le decían chino. ¿Por qué no puede decir no sé, prensa? O sea, piensa que... ¿Sabe o no sabe? No, por eso lo estoy diciendo. ¿Sabe cómo se llama? ¿Quiere que sepa? ¿Cómo se llama? ¿Logulias? No, está muy bien. Ricardo, bueno. Justamente para no, entonces para no confundirlo. Ricardo Mario. Claro, por eso le pusieron chino para no confundirlo. Y abajo, y acá tenemos Pampita en Punta del Este y nada más. Muy bien, perfecto. Bueno, entonces nosotros seguimos. El amor es mi gran inspiración. Lali, espósito, enamorada. ¿De quién? ¿De su novio? Ah, mirá. ¿Quién es? ¿Su novio quién vendría a ser? ¿Un productor musical? No, 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 no. Es su novio. Ah, es mona, eh. Ví a las fotos buenísimas. Me encanta la producción. Esta chica es talentosísima. Sí. Igual debe ser una crítica. No, espera un minuto. O atención. Laura le va a dar un palito a Lali, espósito. Mirá que mona, ¿dónde estoy? Se hizo afro el pelo. El otro día salió... Parece que no es verdad de tan linda que sea. No, es mona, eh. Bueno. De hecho, fíjate, tiene una remota de bananas. Una maravilla. ¿Qué pasa, Laura? ¿Qué tenés que decirle a Lali? Yo digo que yo hago en gimnasia y entonces prendo la televisión y en la televisión siempre pongo MTV. En MTV salen muchísimos videos de ella. Sí. Pero todos iguales. ¿Eh? Todos iguales. Y las músicas y las canciones todas iguales. Ella, por con menos que Starlip, es como digo yo, y siempre con mujeres. Jovencita y desnudita. Exacto, jovencita y desnudita. Toda con mujeres y la música siempre lo mismo, lo mismo. Con decirte que tengo que diferenciar el video porque la canción es distinta. Y digo, Lali, vos cantás muy bien, tenés otras canciones, ponete las pilas, ponete la onda. Pero ese es un problema de que tiene el mismo compositor para todas las canciones. No sé, pero el video son todos iguales también. Todas las mujeres y abrazándose y tocando. Y la compañía de Hijo Gráfica. Y abriendo la boca y sacando la lengua. No es necesidad. No es necesidad. Ay, Laura, vos no viste MTV, no estabas viendo MTV. No sé. Vos estabas viendo Playboy. No, no, no. Era MTV, así que... Después salió bailando así para atroz. Eso es otro canal. Los MTV que pongan que pongan otro canal, que pongan otras canciones. Lo van a poner lo más pronto. Pero ella, pero Lali hizo un tiempo durante un año y hizo de monja. En una novela. En la novela. Bueno, no, pero yo de música. Y no tiene necesidad, me parece. Somos de Mar del Plata. Nuestro grupo se llama Guapas. Somos amigas de chiquitas y tenemos más de 60. Siempre nos juntamos y la pasamos genial. Qué lindo. Tengo un grupo que se llama Promoción Raquel en honor a nuestra maestra de la primaria. Tiene 92 años y todos los alumnos nos reúnen vos. Cada tres meses en septiembre se viene un picnic con Raquel. Me parece bien. Muy bien. Yo acá no tengo ninguna nota. La primera de la profe. No tengo ninguna nota y quiero destacar porque creo que va a ser la primera o la segunda publicidad que agradecen y festejan. Ahí está, para Laura, para que no la extrañe y sienta que está haciendo gimnasia de vuelta. Mirá. No, 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 pero si todo así, todo dice tocan y no sé qué. No, no. No entiendo lo que le molesta. No, no es que me molesta. Estuve una hora en gimnasia y todos los videos eran así, de ella. Ah. No. Qué sé yo, cantá más. Hacé más voces y vos lo podés hacer. Es lo que se usa, Laura. Es el video y es lo que se usa y es la onda de ahora. No, pero Laura también habla de las canciones. Y bueno, pero todos, ustedes saben, después de Despacito la famosa canción de Luis Fonsi, bueno, todos tienen el mismo ritmo. O sea, aprendete un solo paso que vas a cantar durante cuatro o cinco, bailar durante cuatro o cinco meses lo mismo. Es la moda, Laura. Sí, es lo que la compañía discográfica además. Es la moda, es lo que vende. Es lo que vende. Lo que vende, metemos todo. Por el momento. Bueno, y la Confederación Argentina de Hockey, felicita, gracias a Dios, a las leonas y a los leones por la medalla de oro conseguida en los Juegos Panamericanos. Lo quiero para León. Miren, qué buena la publicidad, chicos, me encanta. Muchísimas gracias que alguien se acuerde de estos chicos que se tuvieron que trasladar a Perú. Muchos pudieron, los otros con su platita en el bolsillo. Hay que agradecer y hacer publicidad para que estos que van, calculo todos al Mundial de Japón, porque van todos por ahí. Las Olimpiadas. Las Olimpiadas. Exactamente, las Olimpiadas, bueno. Pero tienen que preclasificar olímpicamente en Suiza el año que viene. Yo te digo porque yo lo vi a Iván. Entonces, esto no vale para nada. No, sí, sí. Ah, ok. Bueno, me encanta que lo reconozcan. Muy bien. Una revista de espectáculo. Muy bien. Yo acá digo, solo somos sensuales con nuestros maridos. Mentira. Tomate esa mandarina se confiesan a coro. Volvimos con un programa para chicos porque el striptease no nos va. No sé quién lo dijo, vos lo habrás dicho vos. Yo no, a mí me encanta. Lo dijiste si te enojaste con Lali recién. Está claro que esa es tu palabra. Ojo, Laura, no. Acá dice eso, por eso digo, ¿quién lo dijo eso? Lo voy a haber dicho yo. Miren, aquí están las trillizas, estábamos volviendo para hacer las tres marías. A ver, a ver, mostrame. ¿En serio? Eugenia, qué pollera más corta. A ver, mostrame. Sí, después Horacio nos lo habló por dos semanas. Es una tonta. Y lo peor es que el título era Somos solos sexuales para nuestros maridos. Con nuestros maridos. Con nuestro marido y con el libro y con el libro de tapadura y el tipo blanda. No existía el libro de tapadura. Qué bueno. Qué bien le queda la ropa así medio varonil a usted. ¿A Emilia? Sí. No me haga hablar. No le des tema. No le des tema. Pero todo es un tema, ahora cuente, no la deje picando. No, no, después le cuento. No, pasamos de revistas. A ver. Somos profesionales. Pero, ¿usted tiene algo? Sí, tiene problemas. No, 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 de revistas. Sí, tengo nada. Acá, mirá, acá Zaira Nada dice que Wanda ya se había dado cuenta del embarazo. Mirá. Consola o mirarlo. Ahora, es tan complicado, todavía no saben el nombre que le van a poner al bebé, pero ella Zaira, el marido se llama Jacob y la hija Malaika. O sea, no esperemos una hija. Malaika, Malacabaica. A ver, ¿qué nombre le pondría? No te digo, ni Norma ni Alicia. No. No, no, Sudoka. Sudoka, qué bueno. puede ser.